Los líderes mundiales pidieron a algunos países de reducir al mínimo sus existencias de combustible nuclear altamente enriquecido para ayudar a prevenir que los militantes de Al Qaeda obtengan bombas atómicas. La celebración de una tercera cumbre de seguridad nuclear, la cual se realiza desde el año 2010, contó con la presencia de líderes de 53 países, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se mencionó que se ha avanzado mucho en los últimos cuatro años, pero también se dejó en claro que quedaban muchos retos y se subrayó la necesidad de aumentar la cooperación internacional para aumentar la seguridad en torno al uranio enriquecido, plutonio y otras sustancias radioactivas para que no caigan en las manos equivocadas. Estados Unidos y Rusia dejaron a un lado sus diferencias en torno a Crimea para respaldar la declaración final de la reunión destinada a mejorar la seguridad nuclear en todo el mundo, junto con otras grandes potencias como China, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Los analistas dicen que los grupos radicales podrían teóricamente construir una bomba nuclear rudimentaria pero mortal si tienen el dinero, conocimiento técnico y materiales necesarios. La obtención de los materiales nucleares para armas plantea el mayor desafío para los grupos militantes, por lo que debe mantenerse segura tanto en emplazamientos civiles y militares. Una cuarta cumbre se celebrará en Chicago en 2016. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.